Se mudó muy joven a Buenos Aires para dedicarse a la actuación. En una época de florecimiento del teatro independiente se vinculó con tres de ellos. La Máscara, Fraimocho y Nuevo Teatro. Para actuar desde 1956 en el Teatro IFT. Se recuerdan de ese período inicial sus actuaciones en los Bajos Fondos. De Máximo Gorky, dirigido en 1951 por Alejandra Buero y Pedro Aschini. El amor al prójimo, de Leonidas Andreev, al año siguiente y en el Centro Forward murió al amanecer. De Agustín Cuchani compuesta de Ricardo Passano. Otros de los muchos y variados papeles que cumplió fueron en el momento de su vida. De William Saroyan, el diario de Anna Frank, dirigido por Oscar Fessler. El carro eternidad, de Andrés Lizárraga. Y Sopa de pollo, de Arnold Wesker. El director Manuel Yedbabni le confió un personaje en aquella mítica puesta de la resistible. Ascensión de Arturo Huícola que se inauguró el Teatro del Centro en 1968. También intervino en Teatro Abierto de 1982. En cine debutó en 1960. Dirigido por Leopoldo Torre Nilsson en Un Guapo del 900. Y luego lo convocó nuevamente para Martín Fierro. 1968. El santo de la espada, 1970. Y Piedra libre, 1976. Su último filme fue Lola Mora, 1996. También dirigió teatro luciéndose con su puesta de la depresión. De Julio Mauricio. En televisión trabajó en los ciclos Cosa Juzgada. Las grandes novelas, más allá del horizonte y la banda del Golden Rocket, falleció en Argentina en octubre de 2002. ¡Vamos! ¡Adiós! 2.